Pilar Carrasco Rojas, una mujer brillante, trabajadora e inteligente. Buenas noches. Pilar. Si es que venía por unas firmas, porque le iba a ir a presentarlo el lunes. Siga, siga, por favor. Usted sabe que yo para usted siempre tengo tiempo. Pilar, usted me gusta. Me gusta todo lo que alguien podría llegar a gustar. Mujer que la misma noche conoció el amor y con él, la decepción. Anoche mis socios de aquí, de consultores jurídicos, me iban a hacer una despedida. ¿Se va de la empresa? Una despedida de soltero. Ahora su vida dará un giro inesperado y tendrá que enfrentar la dura realidad. ¿Pero cuánto cuesta esa operación? Créanme que lamento mucho por lo que está pasando. Es imposible otorgarle un préstamo ahora. Por fin le voy a poder vender mi casa. Eh, Pilar, yo ahora no estoy en condiciones de hacer negocio. ¿Por qué no me puede ayudar? Explíqueme. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es... es ilegal. ¿Y usted qué quiere que yo haga? Que lo llame después de nueve meses a decirle que tengo una hija de él, que se está muriendo. Sergio está radicado en el exterior, casado y lleva una vida absolutamente feliz allá. Es que yo no me quiero meter en la vida de él, pero es que no sé qué más hacer. Yo lo que necesito es una nueva mula. Los candidatos no se preocupen, que en este país lo que hay es gente necesitada. Una promesa... Voy a volver con esa plata para tu operación, te lo juro. ...le hará vivir un cruel destino que le deja solo una salida. Yo soy capaz de irme de mula. Soy capaz. Se verá envuelta en un mundo sin remordimientos. Cada cápsula que se traigan está llena de soluciones para su familia. ...donde solo impera el dinero y no importan las consecuencias. Pero en este negocio las cosas no son como se imaginan. ¡Sáquenle toda la basura que tenga! ¡Pinche narcotraficante! ¡Bienvenida a tu nuevo hogar, chingota! ¡Degraciado! Una larga condena la hará pensar en una nueva vida. Si es cierto que a uno le rebajan la condena, si estudia algo... Tenemos oficialmente la custodia de la niña. Después de tantos años de cartas, alguien las leyó, Pilar. Es un abogado recién graduado. Vive en Bogotá. ¡Alex Avendaño! Yo estoy segura de que mi niña está viva. Ella está viva. Y la voy a seguir buscando. Yo se la voy a ayudar a buscar y... cuente conmigo. ¡Alex! La Pilar es hasta más bonita de lo que yo me imaginaba. Y no solo eso. Se nota que es muy buena gente. Se nota que es una bacana. Pues cuando yo vine a Colombia, yo tenía dos intenciones muy claras. La primera, reencontrarme con mi hija. No solamente Pilar tiene derecho de estar con Adelaida. Es ella, su hija, quien tiene derecho de saber la verdad y estar con su mamá. Y la segunda, hacer algo importante por los correos inocentes. Señorita, buenas tardes. ¿Quiere que me ayude con su maleta? La vuelta ahora va a hacer su de la droga con gente que no sabe lo que lleva encima. Inocentes. Por seguridad debería clasificarla. Tiene que estar tranquilo que está en muy buenas manos. Todo va a salir muy bien. No va a pasar nada. El inocente actúa normal. No tiene miedo. No tiene que decir mentiras. Como no sabe lo que lleva, tiene más chance de coronar. Tenemos fuertes sospechas de que usted porta una sustancia ilegal dentro del balón gástrico que está en su estómago. Señor, esa no es mi maleta. No es mi ropa. Esa no es mi maleta, señor. Nosotros sabemos que hay personas que están implicando gente inocente para mandar droga. Pero también sabemos que hay muchos que no tienen la oportunidad de defenderse dignamente. Y por eso estamos acá. Mientras busca el reencuentro con su hijo, tendrá una nueva misión. Ayudar a las víctimas de correos humanos. Por muchos años en la cárcel, yo no quiero. ¡Yo no soy ninguna mula! ¡Yo soy inocente! No quiero estar aquí. Por favor, ayúdenme. Si yo tengo algo aquí adentro, yo solo soy una víctima. Todas las evidencias apuntan en su contra. Y el hecho de que usted haya venido, lo pone todavía en peor situación. Antigua mula, apóstol de correos humanos en coma. Incluso llevando su vida al extremo. Tenemos la oportunidad de mandar a la secundaria a Pilar Carrasco. Esa gente no me va a meter miedo a mí. Usted no puede dejar a su hija huérfana. Voy a ir a bajar a la vieja esa, si nos dejan pasar a todos de una vez. ¡Mátame como lo hizo con mi hermana! ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté a su hermana! Esa mujer está involucrada con narcotraficantes. De ahora en adelante, Pilar, usted no se puede acercar a la niña a menos de 200 metros a la redonda. Nada que hacer, yo quiero a Pilar. Buenas noches, Pilar. Hola, Alex. Porque yo te quiero, por eso adopté a Paula. Y yo sé que ella no es mi hija, pero es que yo sí la siento como si fuera mi hija. Pilar, yo a usted la quiero. Y no puedo dejar de imaginarme que los tres haríamos una familia muy linda. Correo de Inocentes. Una serie que lo atrapará desde el principio. Una superproducción en formato de alta definición. Rodada en espectaculares locaciones. ¡Quieres, quieres! De las mismas productoras de Regreso a la Huaca, Soñar no cuesta nada y del amor y otros demonios. Con Margarita Rosa de Francisco y un elenco de primera, acompañados por más de 300 actores. Prepárate para vivir la realidad de los que pagan el precio de la inocencia. Próximamente.